Empilchado por Agustino, colección 2017. Mirá vos, un saquito muy lindo. Haciendo un primer plano la tela esta, está fenomenal, mirá. Una tela muy linda, con un brillo especial. Una camisita que tiene rayitas, corbatita haciendo tono, la rosita en la solapa. Yo le puse un jean para hacerlo un poquito más informal, así. Un jean celestito, así, que está muy bonito, zapatitos marrones, con la horma italiana. Bueno, todo esto es de la colección de Agustino en cualquiera de los locales de la ciudad y también en cualquiera de los locales del país. Sigue por tiempo determinado, por tiempo determinado, el Cyber Monday. 40% off, es decir, 40% para abajo. Si vos no me crees a mí, mira lo que dice el locutor. Agustino, extiende el Cyber Monday. No te quedes afuera de la colección. 2017, 2018, hasta un 40% de descuento en todas las tiendas del país. Todo, hasta un 40% de descuento. Agustino, Cyber Monday. Solo por tiempo limitado. Bueno, muy bien, señores, ahí está. Por tiempo limitado, aprovechen en cualquiera de los locales. Inclusive podés ir también a buscar algunas cosas impactantes en el primer gran outlet premium en corriente 50.